¡Suscríbete al canal! Un regalo hecho por vosotras mismas y con mucho amor. Cuento con vosotras para esta maravillosa sorpresa. Espero que sepan guardar el secreto. ¡Sí, señor director! Ahora, niñas, formen los grupos como vosotras decidáis. Ser talentosas y ponerle mucha imaginación. Y por favor, esto no es una competencia. No se olviden, es una sorpresa para vuestra profesora. Gracias por vuestra colaboración. A la señorita Rosabel la vais a hacer muy feliz. ¡Gracias, chicas! Nosotras cuatro, juntitas como siempre. ¡Sí, sí, sí! Nuestro regalo para la señorita Rosabel va a ser el mejor. ¿Mejor lo compramos? ¡Qué gran idea! ¡Eres fantástica! Pandilla, nosotras haremos el regalo más bonito de la historia de la escuela. Rapunzel, dijo el director que no compitiéramos entre nosotras. Vamos a ver, Blanca. ¿Tú crees que no competirán las demás? Bueno, nosotras a lo nuestro. No miremos qué hacen las demás. Pensemos en qué regalarle a la señorita Rosabel. ¡Exacto! Nosotras a lo nuestro. ¿Qué os parece si hacemos una muñeca de trapo? Amiguitos, dar a like si os parece una buena idea. Nosotras cuatro haremos un buen equipo y nuestro regalo será el mejor. ¡Sí! Se me ha ocurrido hacer un cuadro con animalitos dibujados por nosotras. ¿Qué os parece? ¿Eso no será muy infantil? A mí me parece un detalle muy lindo y a nuestra señor le encantan los animales. Está claro que quedamos nosotras cuatro para hacer equipo y que este equipo es el mejor. No hay ninguna duda. ¿Qué vamos a hacer a la señorita Rosabel? ¿Qué tal una figurita de corchos? ¡Vamos, Tiana! Tiene que ser algo más espectacular. Algo grandioso. No sé, como por ejemplo... Una tarta de chocolate con muchos pisos. No hay problema, chicas. Con mi varita todo será más fácil. Ya traigo todo para construir la muñeca de trapo. Que sea una princesa con vestida rosa. Y una corona. Sí, una muñeca que le recuerde a nosotras. Las Junior. Vaya fantochada que vais a hacer. Oye, guapa, métete en tus asuntos. Nuestros asuntos ya están comprados. Nuestros regalos serán los mejores y los más caros. El director dijo que el regalo lo teníamos que hacer con nuestras manos. ¿Y qué crees que hicimos? ¿Ir de compras con estas manitas? Eso es hacer trampa. Con la birria de regalo que vais a hacer vosotras, mejor que la señorita Rosabel tenga algo valioso. Escuchadme bien lo que os voy a decir. El amor y el cariño no se compran con dinero. ¡Muy bien, Ariel! Recorcho, mis chicas. Puede que lleven razón. Hagamos una cosa. Si los demás grupos fracasan en el intento, no quedarán más que nuestros regalos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tal si estropeamos los regalos de las demás? ¡Me encanta la idea! Vale, chicas. Ya tenemos todo el material para hacer el cuadro para el regalo de la seño. Cada una elegirá su color favorito. Y tendremos que pintar todos los animalitos que se nos ocurran. ¡Será divertido! Llenaremos el cuadro con amor y con un millón de especies. ¡Vaya, chicas! ¡Quedó realmente bonito! ¡Me encanta! Ahora buscaremos un bonito papel para envolverlo. ¡Y un lazo enorme! Primero hay que dejarlo secar. Mientras vamos y venimos a por el lazo y el papel, se secará. ¡Vamos, chicas! ¡Ey, mirad! Aquí está el regalo del grupo de Bella. ¡Les quedó muy bonito! Tú lo has dicho. ¡Les quedó! ¡En pasado! ¡A estropearlo! ¿Qué estáis haciendo? ¡Corre! ¡Eh! ¿Pero a dónde vais? ¡Oh! Rapunzel. ¿Qué hiciste con nuestro cuadro? ¿Yo? ¿Estropeaste nuestro regalo? ¡Eso es de ser muy mala persona! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Fueron las... ¿Quién tiene el pincel en la mano? ¡Tú, verdad! Pues no eches la culpa a nadie, Rapunzel. ¡No pienses que esto se va a quedar así! ¡Pero queréis escucharme! ¡Yo no fui! ¡Fueron! ¡Perfecto, chicas! ¿Ya están todos los ingredientes que necesitamos? ¡Creemos que sí! Azúcar, harina, chocolate y leche. ¡Y la guinda del pastel! ¡Retiraros! Lo demás lo hará mi varita. Oye, Campanilla, tu varita no funciona. ¿Se la habrán acabado las filas? ¡Menuda estafa! Algo está pasando. Lo volveré a intentar de nuevo. Una, dos, tres. ¡Que se haga un pastel! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! Era cuestión de tener paciencia. Vaya, vaya, vaya. Así que haciendo trampas. Eso no es asunto tuyo. ¿No? A lo mejor si se lo decimos al director, sí que es asunto nuestro, Campanilla. A lo mejor si Campanilla te convierte en un sapo, deja de ser asunto tuyo. Está bien. No penséis que esto se va a quedar así. No me fío de esta ni un pelo. ¡Chicas! ¡Chicas! Tenéis que venir a ver esto. Rapunzel estropeó nuestro regalo. ¿Cómo? ¿Cómo os lo cuento? Todo nuestro regalo echado a perder. Pillamos a Rapunzel con las manos en la masa. Mejor dicho, con un pincel emborronando nuestro cuadro. Vaya con la pandilla, Junior. Eso que han hecho no está nada bien. Iremos a pedirles explicaciones. Sí, la pandilla Junior no puede salirse con la suya. Lo que hicieron es una gamberrada. ¡Vamos, chicas! ¿A dónde van estas? ¡Han dejado la tarta sola! Esta es nuestra oportunidad. Tengo una idea. Esperad aquí, chicas. ¡Vaya! Pero si son a la avenilla Asmin, los gemelos. ¡Qué grandes estáis, chiquitines! ¿Eh? ¿Queréis un trozo de tarta de chocolate? ¡Claro! A mí me encanta la tarta de chocolate. Yo también quiero tarta de chocolate. ¿Veis esa tarta que está ahí sola? ¡Sí! Pues esa tarta os podéis comer toda la que queráis. ¿En serio? ¡Claro! A no ser que queráis que se lo digamos a otros niños. ¡No! Asunto resuelto. ¡Madre mía! No sé por dónde empezar. Pues empecemos por la guinda. ¡Quedó lindísima! ¡Pandilla! ¡Pandilla! No os vais a creer lo que me ha pasado. ¡Cuenta! ¡Cuenta! El grupo de Bella cree que fui yo quien estropeó su regalo. Y fueron las pijas. Pero no me creen. ¿Cómo que no te creen? Las pijas salieron corriendo. Y me dejaron el pincel en la mano. ¿Pero se lo explicaste? Imposible. No me quisieron escuchar. ¡Oh! Pues por ahí vienen todas. ¡Hey! ¡Bandilla y Junior! ¿Vosotras de qué vais? Antes de que habléis, Rapunzel no fue la que rompió el regalo. Sí que fue. Yo la vi con mis propios ojos. Tú solo me viste con el pincel en la mano. Pero fueron las pijas que salieron corriendo y me dieron el pincel. Muchas gracias por la tarta. Estaba deliciosa. ¿Qué tarta? ¡Oh! ¿Nuestra tarta? ¿Os habéis comido nuestra tarta? Sí. Una niña del grupo de las pijas nos dijo que nos la podíamos comer. Estaba riquísima. Adiós a nuestro regalo. ¡Ahhh! Esperad. Vamos con vosotras. No me lo puedo creer. ¿La pandilla Junior haciendo una muñeca de trapo? Pero qué fantochada. Bueno, chicas. Ya solo queda arruinar este regalo tan cutre. Así solo quedarán los nuestros. Y ante la señorita Rosabel, quedaremos como las alumnas modelos que somos. ¡Oh no! ¡Menudo desastre! ¡Nos arruinaron nuestro pastel! Lo siento mucho, chicas. ¿Veis cómo no fui yo? Sí, también lo sentimos nosotras por desconfiar de ti. Ahora que todo está aclarado, deberíamos de ir a las pijas de turno y darles un escarmiento. Eso no ayudaría a recuperar los regalos. La señorita Rosabel se quedará con las manos vacías. Bueno, chicas. Aún nos queda nuestra muñeca de trapo. La compartiremos entre todas. ¿No se quedó nadie con la muñeca? ¡No! ¡Ahhh! ¡Jopetas! ¡Qué pena! Ahora sí que no tenemos ningún regalo que dar a la señorita Rosabel. Vaya, parece que las únicas que tenemos regalo para la señorita somos nosotras, las Popus. Eso no es justo. Habéis estropeado los regalos de todas y vuestros regalos son comprados y esos no valen. ¡Ja! Ya no podéis hacer nada. No tenéis tiempo. Nosotras ganamos. ¿Señoritas? ¿Eh? Por suerte he estado oyendo toda la conversación. Y efectivamente, los regalos comprados no valen. Devuélvalo todo y apáñense entre todas para que la señorita Rosabel reciba un bonito regalo. Si no, me veré obligado a ponerles una mala nota en convivencia. ¡Córchulis! Bueno, chicas, esto hay que solucionarlo cuanto antes. O nos unimos o la señorita se queda sin regalo. Lo sentimos, chicas. Queremos pediros disculpas. No nos portamos bien. ¡Estáis perdonadas! Se me ha ocurrido un bonito regalo que hacerle a la señorita de parte de todas. ¡Patata! Todo sale mejor si se hace con amor. ¡Felicidades, señorita Rosabel! ¡Oh, niñas! ¡Qué detalle tan bonito! Todas juntas en un retrato. Me habéis emocionado mucho, mucho, mucho. ¡Que sople las velas! ¡Que sople las velas! ¡Bien! Muchísimas gracias. ¡Patata! Recordad, amiguitos, suscribíos a este bonito canal. ¿Habéis dado like? ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Larga vida a los juguetes! ¡Besitos a todos los niños que nos ven! ¡Mua! ¡Mua! CC por Antarctica Films Argentina